Así como están recuates, ñañas, panas, guaujes, todo lo que ustedes quieran llamarlo Aquí estamos en tu programación, juntos crecemos paso a paso con Diego Pumari Y estamos regresando a tu programación nuevamente Qué chévere, sonrían a la vida A ver, tú que me estás viendo, sonría No esté tan serio, ¿por qué está tan serio? Todas las cosas tienen solución, todas las cosas tú puedes solucionarlo Por lo tanto, ¿para qué preocuparse? Échalo para adelante, ánimos Mira, el tema de hoy día es que Con la actitud que tú te levantes en la mañana O sea, al piso, tus pies Ese determina el gran porcentaje del día que vas a tener Si vas a tener un día agradable Si vas a tener un día de puros jetones De puros problemas Mucho depende Si tú te levantas con una actitud que va a ser de cosas negativas Y te imaginarás que todo el día vas a tener una cosa de cosas negativas Problemas y más problemas Tú vas a ir a tu trabajo y te vas a encontrar con un problema Vas a hacer algo, se va a romper algo Y así sucesivamente Y es por eso que cuando tú estés enojado Cuando tú estés enfurecido Cuando tú estés con energías negativas Es mejor que no hagas Es mejor olvidarte y andarte por ahí Hasta ponerte tranquilo De lo contrario De lo contrario Te va a pasar un N de cosas Y ese Y ese factor Y ese problema Para ti nada más va a ser Entonces lo mejor Como te vuelvo a recalcar Es que te pongas tranquilo Respires hondo Y chapa adelante Porque de lo contrario Vas a querer así lo hacer Así cuando estás enfurecido O serio Peor te pasa Cuando tú quieres ir a tu trabajo Y ya sobre la hora Agarras el taxi Ya hay una trancadera Agarras línea Y ya hay otra trancadera Y la línea va linda todavía Pero cuando no necesitas Hasta el carro Vas rápido Pero cuando más necesitas Todo desaparece Necesitas una ayuda De un amigo Desaparece Necesitas de alguien No tienen tiempo Es que te quedas solo Tenías que recoger algo No te entregan Pura Pura de eso Todo el día te pasa Y en la noche Cansado Porque la energía negativa Consume Bastante Lo que es A la energía positiva Lo degasta Y es más Te sientes aburrido Estresado Preocupado Pensando Todo Entonces Para que no estés así Si tienes un problema Si tienes algo Que estás con tu jeta Todo el demás Y te ha hecho renegar a alguien Todo aquello Ponte tranquilo Y echa para andar Ponte tranquilo Porque de lo contrario Si vas a hacer Como te vuelvo a recalcar Vas a Va a pasar Cosas Peor Y eso no te va a gustar Ni a ti mismo Entonces Ponte tranquilo Respira hundo Si estás preocupado Y endurecido Sal de tu trabajo Vaya a caminar por ahí Tómate un agua Aguita Tibiecita Y así Todo tranquilo Volve a empezarlo Estoy seguro Que te va a ir Mucho más Mejor Bueno Cuántos amigos Todo lo que ustedes quieran Llamarlo Muy pronto Ya vamos a estar volviendo Con otro video Saludos para cada uno De ustedes Desde su programación Junto crecemos Paso a paso Con Diego Pumari Saludos para Doctor Alex Saludos para Todos los Fieles Fieles Seguidores A nuestro canal De YouTube No olvides Suscribirte A nuestro canal De YouTube Ahí estamos Para más videos Ahí estamos Subiendo constantemente Y seguirnos En nuestra página De Facebook Estamos ahí Como Diego Pumari Bye bye Que les vaya Super Chévere Ánimos Muchachos Ante todo Ánimos Ánimos No se den por vencido Todo problema Tiene solución Es chapa de la